Buenas tardes, ante todo, somos el grupo de coro y danza El Remenio de Orcera. Estamos encantados de que la agrupación folclórica... ¡Ay, que se me ha ido! El Corpiño, el Corpiño. El Corpiño nos haya invitado al festival este de tradiciones, que ya teníamos ganas de venir. Y nada, os vamos a hacer unas siete u ocho coplillas, vamos a hacer jotas, vamos a hacer malagueñas, fandangos, un poquito de todo de por allí, de nuestra sierra. Así que nada, no me enrollo más y la primera jota que vamos a hacer es la jota de Valdemarín, una pedanía nuestra. Esta jota se ha recopilado gracias a los vecinos que quedan por allí y nada, era cuando los hombres cortejaban a las mujeres. Así que vamos, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a un pueblo cercano al nuestro, Bea de Segura. Vamos a interpretar los Cristos de Bea. Bueno, los Cristos consta de la primera parte, son Seguidillas y la segunda son Jotas Manchegas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, pensaba que me hablaban a mí. Esto es que se escucha todo por aquí detrás. Bueno, estos Cristos los tocaban siempre las festividades de los pueblos, en las matanzas, en las bodas y sobre todo lo tocaban en los remates de la aceituna. Así que chicas y chicos, vamos por los Cristos. ¡Gracias! 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 ¡Aire! 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 Debajo de tu ventana hay un cuchero con pie Debajo de tu ventana hay un cuchero con pie No se lo diga nadie y mojarás tú también y mojarás tú también debajo de tu ventana Te acuerdas cuando te daba la mano por la bandera Te acuerdas cuando te daba la mano por la bandera Y llorando me decías que no se entere mi abuela Que no se entere mi abuela la cual no te daba Montes y muero唱 Slovenia Con viejo en remarks y alles y horcerá Ve hay caña morale Montalvo la vie stickera Montellera y los parrales Llega nuestra sierra entera Ya que estamos los cabales, porque más nuevo y orcera, que hay caña morales. No le hay que ser triste. ¡Ay, que te quise como la escopeta la perdiste! ¡Olé, olé, ay, que te quise! Bueno, ahora vamos a hacer un fandango. El fandango de Charilla de Jaén. Este fandango tiene una estrecha relación con los verdiales de Málaga. Dicen, o por ahí en el Wikipedia, dice que el fandango proviene de algún, ¿cómo se llama? De alguno que se fue a Charilla a vivir, algún pescador, y de ahí que le han sacado el baile típico de Charilla. Así que vámonos con el fandango de Charilla, con esa mazurka. Bueno, he dicho que entrábamos con una mazurka, pero la bailarina decidió que no. Así que nada, nos vamos al fandango directamente. ¡Vamos, Charilla! ¡Venga! ¡Vamos, Charilla! ¡Venga! Y la luna se va, se va. Y la luna se va, se va. Y la luna se va, se va. Déjala tú que se vaya. y que la luna que yo espero sale por esa ventana y la luna se va, se va esta noche voy a ver esta noche voy a ver la voluntad que me tiene si me cierras la ventana y hace que tú no me quieres esta noche voy a ver si me quieres dime si si me quieres dime si y si no me das veneno me acabarás de matar pero mirarte no puedo si me quieres dime si y quieren echar hiderita y quieren echar hiderita mira que soy charillero y tengo para comprar chariño es un chariñero y quieren echar hiderita bien cantado y bien tocado ahora está por Susana Rocia y Mari Carmen que nos siguen por el mundo entero que las queremos o habí enterado chicas de la dedicatoria que poco le habéis dicho a Ramón Carpena hombre 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 que no se le dedica todos los días una canción a sus mujeres al mío le diré que siga esperando nos vamos para Cazorla para nuestra sierra hermana la sierra de Cazorla con la J de los resineros y que no me voy a enrollar más que hay muchos grupos por detrás después de la que no has caído encima tenemos ya ganas de que ante y juega o no si verdad pues venga con la J de los resineros de Cazorla Dicen que los resineros Dicen que los resineros no les temen a los pinos pero tampoco les temen a los Cazorros del Vino da la vuelta y quítate da la vuelta y quítate da la de la otra manera que las manos de Cazor no es tan hecha de madera ya la 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 ya la 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 En Taragota se suena, en Taragota se suena Que me hace matar de un palo, tanto lleve como truena En Taragota se suena, en Taragota se suena Se cae el comate, tirado por la ventana Si se mata que se mate Tialarala, tialarala, lalala, 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 lalala En Taragota se suena, en Taragota se suena Y la torre nueva en medio, y la virgen del rosario Al otro lado del Ebro, corre que te pillo Corre que te lleno la salla de barro Seguimos en Cazulla Seguimos con el robot de la iruela Poco que decir, porque si os dais cuenta Nuestras jotas hablan siempre de lo mismo De cuando se iban a cerrar los pinos De cuando cortejaban los hombres a las mujeres Y que vaya más lento Que quieren descansar las chicas Pero a ver Esto es lo que hay Así que nos vamos con el robot de la iruela De Cazulla A ver, es que había un atercado Y están aquí tratándose unas zapatillas Ahora quieren que hagamos salida Por ahora que salgan sin salida Que han sido ellas antes muy listas Qué guapa que está, Belén Os vamos a contar una anécdota Que hemos tenido en Tenerife Mientras tanto Nosotros estamos acostumbrados Me imagino que nuestros compañeros también De que, pues eso De entre J y J Pues hablamos un poquillo Chalamos Para que las bailarinas y los bailarines Descansen un poco Allí es nada Allí se suben en el escenario No abren la boca nada más que para cantar Terminan una hora de actuación Se va Y adiós, muy buenas Digo, por lo mismo que nosotros Que nos gusta un micro más Que sí, hola Que sí, hola Qué guapa Venga, dale, aire, aire Y nadie No dicen absolutamente nada Espero no cagarla Y que vosotros también digáis cosas Porque si no La estoy liando ¿Ya, chicas? Venga El único que no se nos queja Es nuestro chico Emilio Venga, Sandra Que te va a salir fenomenal Vamos, Sandra Un aplauso a Sandra Muy bien Con el rabillo enrocao Jamás de tener a un perro Con el rabillo enrocao Y no tener a una rubia Con el moño esparatao Con el moño esparatao Mi suegra tenía un moño Que no es moño y reina Mi suegra tenía un moño Que pareces un moño y reina Una pistola a cargar Mi suegra tenía un moño y reina En la burra mando yo Cuando quiero digo arre Y cuando lo digo son Arre burra y no te pare ¡Suscríbete al canal! ¡Que parecillos que son! ¡Es todo que van bailando! ¡Que parecillos que son! ¡Si yo fuera madre pura! ¡Les salió la bendición! ¡Les parecillos que son! ¡Oh! La Malagueña La Malagueña tiene poco que presentar, porque hay muchas malagueñas, una que se canta de una manera y otra de otra, y la de Orcera, pues hay una malagueña serrana, la malagueña de Orcera. Pues vamos a ver si me sale bien, si no me sale algún gallo. La Malagueña 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, chicas. Muy bien. Bueno, con esta jota finalizamos, con la jota del Remenio de Orcera. Esta jota, como veis, bueno, mejor dicho, El grupo nuestro tiene el nombre de esta jota, porque esta jota es muy peculiar, por los movimientos tan rápidos que hacen nuestros bailarines. También esta jótica es un poco picantona, un poco humorística. Y nada, muchísimas gracias al grupo El Corpiño, también al Ayuntamiento de Ieste por contar con nosotros. Esperemos que otro año nos invite, esperemos que os haya gustado, a todos los asistentes. Y muchas gracias por haberos venido desde la plaza al anfiteatro, mojaros, para estar un ratito con nosotros. Así que muchas gracias el grupo de coro y danza El Remeneo de Orcera con nuestra jota del remeneo. Muchas gracias. Olivo, olivo lo de mi tierra, maeta, jaen y marto, los olivares que llenan y tienen verde su campo, Me caigo, aunque me ve que me caigo, con un pie me voy teniendo, si tú tienes quien te quiera, Mira que yo también tengo, pero te quiero a mi vera. Vámonos con la jota de Orcera. ¡Vámonos con la jota de San Juan! ¡A tu madre le meto y a ti te saco de las pastiguerillas para tabaco, para tabaco, para tabaco, para tabaco. A tu madre le meto y a ti te saco de las pastiguerillas para tabaco, para tabaco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!